hola mi gente como están yo soy brenda y este es mi canal santa muerte mi devoción y el día de hoy les traigo la lectura para el horóscopo acuario para este mes de septiembre mensajes de la patrona o si tú tienes algún y otro guía espiritual muy posible que aquí salgan los mensajes vamos a ver santa muerte reina poderosa que tienes para mi gente de acuario y me da como cosita leer mi signo no va a ser que me lance una pedraga pero bueno no acuérdense que estas lecturas son lecturas generales lo que pueda que salga aquí pueda que resuene contigo como pueda que no si tú quieres una lectura más personalizada en la descripción del vídeo te voy a dejar mi número de teléfono para que me mandes un mensajito yo con mucho gusto te explico los costos de la lectura y los tipos de lectura que hay para ustedes ahora sí mi gente vamos con estas lecturas patrona que los mensajes lleguen a donde tienen que llegar vamos a empezar con este horáculo reina del alma qué mensaje tienes en reina poderosa para mi gente de acuario para los chicos y chicas para mi gente de acuario qué mensaje para este mes de septiembre acuario desde ya siento mucho confusión como que también no sabes qué hacer estás en dos caminos estás en ciertas situaciones que no sabes para dónde ir qué hacer y que para allá o para acá lo que vamos a ver ok siente la fuerza de la sangre y de los antepasados no estás solo acuario tomarlo como te resuena el mensaje de acuario vamos a ver vamos a empezar con mi baraja personal bueno no me van a personal es la baraja que más me encanta a mí es la que la que uso normalmente para mis lecturas con esta baraja vamos a darles una lectura general a mi gente de acuario santísima muerte reina poderosa dime que viene para mi gente de acuario para este mes de septiembre qué hay para mi gente de acuario carajo ok acuario alguien te está vigilando y acuario alguien te vigila alguien te vi te ve te espía está al pendiente de lo que haces de lo que no haces muy sigilosamente acuario ok 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 y no me más Acuario, te siento Muchísima confusión Mucha confusión Como que no sé qué pasa contigo Ok, Acuario, siento problemas Para dormir No estás pudiendo dormir por las noches Y literal, yo estoy batallando Mucho para dormir por las noches No, no estoy durmiendo Muy bien, mi gente Y sí, me lo dice aquí en las cartas Pero yo sé que esta vibra es muy común Con mi gente de Acuario Y bueno, al parecer muchos de ustedes No están durmiendo lo suficiente Tienen que dormir O tienen que acostarse temprano Algo con su sueño Algo con la cabecita Hay que cuidarse mucho Hay que tratar de dormir bien Dormir tus horas No sé, veo problemas para dormir Para algunos de Acuario Ahora veo una situación con una persona Veo un hombre A tu lado, Acuario Un hombre que está muy cerca de ti O puede ser una mujer Muy cerca de ti Tóxico, tóxica Alguien que te quiere controlar Alguien que te quiere decir qué hacer Alguien que te está dominando Alguien que Estresa, Acuario Ten cuidado con las parejas tóxicas No dejes, no permitas Que tengan ese poder Sobre ti, Acuario Veo a alguien que Alguien que está muy cerca de ti O alguien que está a punto de llegar a tu vida Que es tan negativo O sea, es tan Un poco la vibra de Capricornio O sea, que si tú dices Yo quiero hacer esto No, ¿para qué? ¿Para qué lo vas a hacer? ¿Vas a fracasar? Alguien así veo a tú En tu camino, ¿ok? No importa qué tantas veces Te des la oportunidad con esta persona No importa cuántas veces Esta persona te diga que va a cambiar Es una persona agresiva también Veo personas agresivas Puede ser mujer o puede ser hombre No importa cuántas veces Te diga que va a cambiar No va a cambiar No sé por qué está eso Ok, Acuario Tienes que tener mucho cuidado, ¿sí? Veo a alguien Tóxico Tóxica Aunque sí hay sentimientos Pero No sé Esta persona es Es como bastante pesimista O bastante negativa Aguas con esa vibra, Acuario ¿Ok? Porque veo a algunos, Acuario Llorando Tristes Llorando Lamentándose ¿Qué hiciste, Acuario? ¿O qué piensas hacer? Ok, cuando yo estaba barajeando la lectura Sentí mucha confusión De mi gente de Acuario Es como si Si tuvieras de dos sopas O como si tuvieras dos caminos Y no sabes irte por acá O irte por allá O irte por allá O para acá Trata de pensar con la cabeza No con el corazón Porque hay veces que puedes fantasear muchísimo Y creerte cosas que tú sabes que Que tu razón sabe que no son posibles Veo que algo haces Y te lamentas por ello Aguas con los arrepentimientos, Acuario Con las malas decisiones Por eso no tomes decisiones abruptamente Date tu tiempo Analízalo Ve si te conviene o no ¿Sí? Y esta persona que se acercó a ti O que se va a acercar a ti Empieza muy linda Muy bonito y todo Y tú empiezas a creértelo Pero antes de que tú tomes cualquier decisión Ve su conducta Ve cómo se porta Él o ella te va a dar alguna señal Que vas a decir Sigue siendo la misma persona No, yo de aquí no soy No quiero estar contigo más Aguas Porque todas esas señales Se te van a dar Para que no las tomes Por alto Así se dice Acuario Veo a alguien también Esta persona puede tener diferencia de edad contigo Puede ser un hombre O puede ser una mujer Es una persona que también No sé si ya la puede hacer Que ya la conozcas O puede ser que sea una persona Completamente nueva Y te digo Viene mucha Tienes mucha vibra Un poco se parece Tu vibra A la de A la de Capricornio Wow O sea Tienes como mucha Atracción Como que No tu exterior Tu físico Algo de ti Llama a la gente Como que Atraes Y tú puedas tener No sé Este problema A veces de autoestima De que no Es que yo no soy lo suficiente O es que yo esto Y el otro Siempre te pones Esperos también No o sea Tienes como una suerte Para este mes que viene Te vas a dar cuenta Que tienes como una suerte Para atraer tantas cosas buenas Para tu vida Personas Situaciones Plata O sea Tienes mucha luz Mucho ángel Tus guías No sé Algo Algo tienes que atraer a la gente Jalas a la gente Pero muchas veces No jalas a la gente correcta Ten mucho cuidado Analiza bien a las personas Antes de involucrarte Tan profundamente con ellos ¿No? Veo algo que viene a ti Veo una persona No sé Una persona O es muy reservado O muy reservada O es una persona Que está callándose Muchas cosas Que quiere decirte Muchas cosas Y no te las dice Porque tiene miedo A cómo vas a reaccionar No sé Acuario Pero quizás alguien Te va a confesar Algo O que siente por ti No sé O de repente Te va a salir alguien Que te amaba En silencio Algo así ¿Me entiendes? Wow Algo muy bonito Y te veo a ti Con muchas dudas Como que no te puedes Creer las cosas Lo que pasa Que cuando uno Tiene estos fracasos Estos Tropiezos Fracasos amorosos Uno ya no confía En la gente ¿Verdad? Pero date la oportunidad No toda la gente Es mala No toda la gente Te quiere hacer daño No toda la gente Es envidiosa Hay gente muy buena Si no te cierres La oportunidad De conocerlos De conocerlas ¿Ok? Pero alguien va a llegar A tu vida O es muy reservado O simplemente Se callan muchas cosas Que quiere decirte Gritarte Pero por miedo Al rechazo Tu rechazo Quizás no te las dice Es como si alguien Te amara en silencio O alguien te estuviera Mirando desde lejos Algo raro Pero muy emocionante Acuario ¿Ok? Así que yo Que tú le daba La oportunidad A lo nuevo O a esto hermoso Que se ve Aguas Con estancarte Con lo que ya fue ¿Verdad? Si no fue en su momento Que te asegura Que va a ser ahorita Ten cuidado ¿No? No todos Debes de resonar esto Acuario Cuida mucho Tu alimentación Te ve problemas En el estómago Puede ser Que tengas problemas Para ir al baño Estreñimiento Comas mucho chile No sé Algo No te estás cuidando Suficiente Tú Tu estómago Come bien No se De tan tarde No comas cosas Que sabes Que te hacen daño No sé Es como si Tiene No sé Cuida tu alimentación Quizás estás comiendo Además O no estás comiendo Lo suficiente O no estás comiendo A tus A tus horas Veo mucho Desorden Desorden Alimenticio Con muchos De acuarios Aguas Ok Trata de llevar Una vida sana Dejar vicios Deja malas costumbres Yo no Yo no te voy a decir Que sea malo Que te eches tu cervecita Tu tequilita Tu Lo que tú hagas No Tú Lo tuyo Pero Pero fíjate Si lo que estás haciendo Te está afectando Porque yo veo Malos hábitos Que te perjudican Ok Yo soy A mí Yo soy A mí Hasta me trabé A mí me gusta tomar Y sí Hasta Siento que es como Un Como un aviso De la patrona Oye Llévatela Más despacio Más tranquila Sí No sé Son consejos Que Tómalos Como te resuene No sé Yo me identifico Con muchos de los consejos Que da la patrona Y muchas veces Podemos decir Ay no Pero es que si yo Nomás tomo los fines de semana Pero cuánto tomas ¿Sí me entiendes? No sé Pero hay malos hábitos En acuario Acuario Y Vienen Oportunidades Nuevas En lo económico Es como si te dieran Un ascenso Es como si agarraras Un trabajo Que te va a traer Mucha plata O tu trabajo Que tú tienes Acuario Te va a ir muy bien Veo Tu economía Muy buena Veo cosas Bendiciones En lo económico Veo Planes O proyectos Perdón Que se Veo proyectos Que se Que se llevan a cabo ¿No? Sueños cumplidos Acuario Ten cuidado Con una persona Que te pueda pedir Un favor O que te pueda pedir Un préstamo ¿Ok? Puede ser un amigo Una amiga Puede ser tu persona Sentimental Pero esta persona Es como Ay No sé ¿Cómo va a ser dicho? Amistades Cuentas claras Amistades largas Así que Quizás tú quieres Ayudar a una persona Y la persona No lo agradece Y te va a quedar mal O vas a quedar mal Con él O ella Alguien va a pedirte algo Y yo digo Que es plata Sin pena Di que no Porque hay veces Que puedes ser Bien generoso Hay veces Que puedes ser Bien buena gente Y pueden aprovecharse De tu bondad De tu generosidad Acuario No dejes que Que se aprovechen De ti ¿No? Si está bien Que ayudes a la gente Si tú puedes Y en lo que tú puedas Pero Pero no es tu obligación ¿Entiendes? No es tu obligación Digamos Algún hermano No Todo el tiempo Ayudas al hermano Todo el tiempo Ya te ve a ti Como que eres Que tú le resuelves todo No Deja que la gente Tome responsabilidad Y se encargue De sus propios problemas Que yo veo Que se pueden aprovechar De ti Acuario ¿Ok? Así que No tienes Y ya O no puedes Y ya Pero no dejes Que se aprovechen De ti ¿Ok? Bueno Esto fue Para mi gente De Acuario Vamos A la otra Lectura Wow Yo ya me emocioné Con las lecturas Mi gente Ok Vamos a ver Santísima muerte Reina poderosa Vamos a leer La baraja española Ok Vamos a leer La baraja española Cerca de la economía De Acuario Que es lo que Tiene Cómo es que se ve La economía Para Acuario Para este mes De septiembre Santísima muerte Poderosa reina Maravillosa Hermosa Divina Muéstreme ¿Qué mensaje Tienes Para mi gente De Acuario De su economía Wow Wow Acuario Híjole Acuario Ok Wow Ok Acuario Acuario te veo Con mucho trabajo Mucho trabajo Y está muy bien Que tengas mucho trabajo Mucha platita Eso está muy bien Pero Organízate Organización Acuario Porque te veo Muy desorganizado O muy desorganizada Como que A veces te llenas De trabajo Tomas obligaciones Tomas responsabilidades Con las que no puedes lidiar Por no decir no Si no puedes Di no A tiempo ¿Me entiendes? Porque veo que te Certuras de trabajo Te veo como Muchas responsabilidades Mucho trabajo Y Y también uno necesita Un descansito Ok Así que No sé Bastante chamba Para ti Y está bien Y está bien Que tengas Bastante chamba Pero No te comprometas Con cosas que no puedes hacer Porque quizás Por estar muy metida En tu trabajo Muy metida en tu trabajo Estás descuidando Tu familia Tu hogar Te estás descuidando Te estás descuidando Así que debe de haber Un balance Un equilibrio Ok Ahora Veo otra vez La persona Que te digo Que va a llegar A ti Acuario Llega alguien A ti Y esta persona Es muy generosa Puede ser un hombre O una mujer Y Hay diferencia De edad En esta persona Ok Es más mayor Que tú O puede ser Que sea más menor Que tú No sé Pero hay una diferencia Calcable Con Con Mi gente De Acuario Te veo opciones Wow Qué bonito Y no Lo digo por la economía Mi gente Si algo tiene Mi signo Si algo tenemos Los acuarios Que los acuarios No somos interesados Nos dejamos guiar Mucho por la razón Y tratamos de De priorizar No Ay no A mí me conviene Esta persona Porque es buena persona Este Esto Y el otro Pero no Porque en sí Solamente nos interesemos En lo que nos puede dar No Ok Pero si veo Muchas posibilidades Buenas A tu vida Ok Veo oportunidades Veo Veo oportunidades En el amor Gente que te va a ayudar No nada más A sentirte amado Querido Sino que te va a dar Ese apoyo Que necesitas Te va a sentir Protegido Protegida Te va a apoyar En todos los aspectos Veo gente generosa Apareciendo En tu vida Quizás Ya conoces A esa gente Son amigos Amigas Y eso Se fortalece Pasan de un paso A otro Totalmente Diferente ¿No? Quizás Tú no Mirabas a esa gente De esa forma Y veo bendiciones Contigo Contigo Acuario Y Ponte bien Buso Ponte bien Busa Ponte No sé Deja esa confusión Ve que es lo que te conviene Ve que es lo mejor Para ti Porque es que A veces Que tú eres tan Desinteresado Que tú no te fijas En tantas cosas Que Puedes perder El piso ¿No? Y uno Siempre tiene que tener Prioridades ¿No? O sea Espero que entiendan Mi punto Tú necesitas Alguien que te ayude A progresar A mejorar A ser mejor Necesitas Alguien que te complemente Para que los dos Sean algo Fuerte Conseguir sus metas Juntos No necesitas Alguien que te quite Que te Que te Que te haga de menos Tú necesitas Alguien que te Haga de más Que te aporte Que te Beneficie En todos los aspectos ¿Ok? Alguien que te complemente Esa persona Que tú dices Era lo que necesitaba Para Desenvolverme Mejor en esta vida ¿No? O sea No sé Pero veo Oportunidades Muy buenas Para ti Ponte mucho Mucho ojo Acuario Porque tu vida Puede dar Un giro Un cambio Pero drástico Y fuerte Pero veo Personas En tu vida Con buenas Intenciones Hacia ti ¿No? Generosas Bondadosas Pero también veo Mucha confusión En ti Y veo Que muchos De ustedes No les importa Eso O sea Ustedes se fijan En otras cosas Y sí Como les digo Algo que tiene Acuario Es que Acuario Es muy desinteresado Y muy generoso Pero también Sabes lo que te conviene Y sabes lo que no te conviene Estás muy bendecido Acuario Vienen muchas bendiciones Para ti Aprovechalas ¿Ok? Analiza bien A estas personas Que han aparecido Que están apareciendo Y van a aparecer En tu vida Porque vienen Muchas cosas Buenas para ti Pero está en ti Si tomas la oportunidad ¿No? O puede ser Que estas personas Sean amigos Que te Sean amigos Que te No sé Que te digan Que quieren hacer Algo contigo Como un trabajo Un proyecto ¿Verdad? Pero No solamente Te va a beneficiar Económicamente Hay algo Más profundo ¿Me entiendes? Cosas muy bonitas Que de verdad Motivan muchísimo Acuario Pero veo Mucha confusión En el acuario Como que a veces No sabes Ni lo que quieres Ni lo que te haces Se dice Como que a veces Como que Ni tú solo te quieres O O no te aceptas O No sé Veo Hay que limpiarnos Hay que darnos Nuestras limpias Ya les he dicho Que la limpia con el huevo Es una limpia muy buena Muy maravillosa Límpiate con el huevo Límpiate con tus hierbas Con veladoras Pero límpiate Porque Necesitas claridad Para pensar Necesitas claridad Acuario Para pensar Bien ¿No? Que es lo que vas a hacer Que paso vas a tomar Que camino vas a seguir Ok Me está dando calor Mi gente Ok Vamos a ver Acuario Que es lo que dice Esta lectura Conforme El amor Para septiembre Santísima muerte Reina poderosa Que mensaje Tienes para acuario Tienes para acuario Para el mes de septiembre Acuario Mes de septiembre En el amor Acuario Confusión Siento confusión Acuario Acuario Muy bien Ok O sea Todo se repite Mi gente Todo se repite ¿Ves? O sea La misma La misma lectura Wow Se me cayó Una lectura Perdón Una carta Vamos a ver ¿Qué es lo que dice? Muy bien Para mi gente De acuario Ok Mi gente bonita Reuniones Salidas con amigos Con amigas Cambios Viajes Vas a hacer un viaje Vas a algún lado Este Te veo que hay Una batalla Que libras Una batalla Que ganas Pero aunque tú La ganas No quedas Satisfecha Del todo Es como una lucha Con una discusión Que tú ganas Pero por alguna razón No quedas satisfecha Veo oportunidades Alguien Mayor que tú O alguien Con una diferencia Yo digo que es mayor que tú Con una diferencia De edad Un poco notable Aparece tu vida En tu vida Sí Personas que te miran A lo lejos Personas que te espían Una mujer Veo una mujer Algo tienes que ver Con esta mujer O puede ser Que saliste Con su pareja O puede ser Que ella tenga celos De ti Por un hombre O algo Con un hombre ¿Ok? Sabe de tu existencia Sabe de ti O eras la sancha De alguien Y te descubrió La esposa O quizás Estás en una relación Con alguien Que tuvo un Tuvo una relación Ya no está Con esa persona Y esa persona Te observa La ex Por así decirlo Veo mucha gente Observándote Acuario Ponte tus Tus pulseritas Tus amuletos Tus cositas Daste tus limpias Mamá Papá Porque de que hay gente Que te observa Hay mucha gente Que te observa O eres una persona Muy ruidosa O eres una persona Muy relajienta Muy fiestera Muy sociable Pero veo que Mucha gente Te mira a lo lejos Veo Que llegan Oportunidades A tu vida Una relación Que se concreta Algo que se hace Mucho más fuerte Una mujer Que quiere Pelear contigo Una mujer Que quiere Reclamarte Algo Exigirte Algo Hay alguien Que quiere Llegar a ti O quizás No Quizás Lo va a hacer Para este mes Que viene Verdad Vas a ver De alguna mujer Alguien te busca Alguien te quiere Investigar Acuario Muchos de ustedes Estaban anhelando Ser mamás Quería ser mamá O quería ser papá Y se te va a dar La bendición Es como si Por fin Vas a tener Esa familia Que tanto Anhelabas Que tanto Esperabas Wow Muy positiva Tu lectura Acuario Vas a tener Felicidad Plena Algo bueno Viene para ti Algo está cambiando Para ti Acuario Ok Acuario El consejo Más Vienen muchas cosas Buenas para ti Muchas bendiciones Pasaste mucho dolor Pasaste una etapa Muy difícil Donde solo Tú sabías Lo que llevabas Adentro Y no sabías Si ibas a superar Eso Pero por fin Veo que las cosas Están cambiando Es que yo digo Que cuando la gente Es buena Cuando la gente Trata de hacer bien A los demás Todo eso se recompensa ¿Me entiendes? Y aunque tú tengas Tu carácter Y tu cara de puchi Como quieran llamarlo Tienes un buen corazón Y yo siempre digo Que Dios bendice La gente buena De corazón Que la vida El universo Todo se regresa Para atrás ¿Me entiendes? Y es hora Y es hora De que De que Seas feliz Nada más Lo que sí te aconsejo Porque Va a haber opciones Van a haber caminos Diferentes Es que Te fijes Muy muy bien Acuario En qué camino Vas a tomar ¿Ok? No te voy a decir Qué es lo que te conviene Más Tú Tú te tienes Que fijar bien Qué es lo que te conviene ¿No? Y tienes que mirar bien Qué es lo que quieres En tu vida Pero hay opciones Acuario Tienes una vibra Muy buena Aprovechala Aprovecha las oportunidades ¿Ok? Y por fin Algo que has estado esperando Se te va a dar Y por fin Esa pelea Esa lucha Con esa persona Por fin Va a concretar Y no sé Aunque tú lo ganas No sé Porque yo te siento Incompleto O incompleta Era una lucha Que habías estado esperando Y ahora Una victoria Que habías estado esperando Y ahora que la tienes No sé Porque no te sientes Como deberías No sé Acuario Tómalo Como te resuene ¿Verdad? Bueno mi gente Esto fue todo por hoy Mañana Vamos a Vamos con La siguiente parte De los Con los siguientes Horóscopos Gracias por acompañarme Este ¿Qué les puedo decir? Cuídense mucho Dios me lo bendiga Mi calaca caminé con ustedes Y Nos vemos En Nos vemos para los otros horóscopos Cuídense mucho mi gente ¿Qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir? Gracias.